Hay gente que está decidida a acabar con esta situación y se ha echado a la calle de una forma masiva. Y aquí tenéis la prueba clarísima. Los sindicatos. Los sindicatos han reunido a 500 personas, que es la mitad del batallón Azov, como podéis ver, en la manifestación de Madrid para contener los precios. Bien, la manifestación, 500 personas, no está mal. Yo la verdad es que no les hubiera dado más de 100. 500 personas significa que hay mucho más estómago agradecido dentro de los sindicatos de lo que yo pensaba al principio. La manifestación impulsada por Comisiones Obreras y UGT para exigir al gobierno contener los precios y proteger el empleo solo ha reunido a 500 personas este miércoles en Madrid, según fuentes de la delegación de gobierno que han controlado el recorrido de la marcha. Bueno, lo dice la delegación de gobierno, que es del gobierno, así que a lo mejor no eran 500, eran 100, tal y como todos pensábamos, que discurre entre la Galorieta de Atocha y la plaza de Jacinto Benavente. A la concentración ha acudido el líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez. En la manifestación también contaba con el respaldo de la Asociación de Consumidores FACUA y había recibido el apoyo de Podemos, que ha enviado en representación al diputado Javier Sánchez Serna. Es decir, que estaba allí toda la banda, pero ni con esas, no más de 500. Vamos a creernos el dato de la delegación de gobierno, solo había 500. El gobierno tiene que poner todos los elementos que tenga encima de la mesa. Esto ya no puede esperar más, ha dicho al inicio de la manifestación Pepe Álvarez. En referencia tanto a la inflación como a la escalada de los precios de la energía en este jueves y viernes, se debata en el Congreso Europeo que se celebra en Bruselas. No puede ser que en Europa y España el sistema de fijación de precios energéticos consista en retribuir el mix de energía del precio del gas, que es la fuente de energía más cara. Ha asegurado por su parte Unai Sordo, en consonancia con las propuestas que ha defendido en los últimos días Pedro Sánchez en su gira europea. Es decir, básicamente han ido ya a apoyar el gobierno. En sus redes sociales, su GT insiste en desligar las medidas de posibles bajadas de impuestos porque estas no atacan a la raíz del problema. En fin, vámonos con lo de la gasolina. Esta no es la raíz del problema Unai Sordo. Seguro que no es la raíz del problema, es la raíz raíz. Es por lo menos el 47% del problema. Es donde realmente se puede atacar, ¿no? Pero en fin. Y porque defienden, España ya cuenta con impuestos a la electricidad más bajos que la media europea. Bueno, eso es un invent que se ha hecho este, como podría haber dicho que, pues como dicen a veces, que Madrid es un paraíso fiscal, ¿no? Los sindicatos han salido finalmente a la calle en plena oleada de protestas y malestar por la subida de precios. Este miércoles se cumple el décimo día del paro de transportistas y las flotas pesqueras continúan amarradas a la espera de una reunión con el ministro Luis Planes. El pasado sábado, Vox reunió a 2.500 personas en Cibeles en una protesta contra la acción del gobierno frente a la inflación. Según la delegación, que estimó en más de 150.000 los asistentes a la movilización del domingo, también en Madrid, en defensa del mundo rural. Bien. A ver, a ver. Que comisiones obreras y UGT, también conocidos como los bien pagados por aquella copla, ¿no? Que son esencialmente una, bueno, una extremidad más del propio gobierno. Se manifiesten, pues era ya, hombre, sería lo propio. Teniendo en cuenta que son sindicatos, que hay, que a los trabajadores la, la... El poder adquisitivo de los trabajadores ha quedado muy erosionado a lo largo de los últimos meses y hubiera sido lo propio, pero es que los sindicalistas jamás en su vida han defendido un trabajador. Defienden a los suma, a los que están afiliados, que tampoco son muchos. Y sobre todo a sus cúpulas. Es decir, un ahí sordo defiende, se defiende a sí mismo. Pepe Álvarez se defiende a sí mismo. Ya está. Nada más. Y a los estómagos agradecidos que tiene alrededor. Bueno, estos que vemos en la fotografía. Y poquito más. Nada más. Y aquí vemos que el fotógrafo de EFE ha pillado, ha encuadrado, de tal manera que pareciesen muchos. Y no hay mucho más. De hecho, si vemos, aquí hay un tuit suyo. Vamos a pincharlo para hacernos una idea de qué iba la cosa. Si vemos aquí, este es el tuit de UGT. Y dice, hoy nos manifestamos en toda España para pedir contener los precios. No sé cómo queréis contenerlos. Fijarlos, por ejemplo, como hizo Chávez primero y Maduro luego en Venezuela. En ese caso se habría desabastecimiento. Lo digo por si no sabéis cómo funcionan las fijaciones de precios. Que lo mismo hay que explicaroslo. Hoy nos manifestamos en toda España para pedir contener los precios y proteger el empleo. Si te preguntas por qué no bajar impuestos en su lugar, te lo contamos aquí. Bien, vamos con sus razones. A ver qué nos cuentan. Ante la escalada hay que contener los precios. Bien. La raíz del encarecimiento de energía está en el sistema de determinación de precios europeo. Podemos cambiarlo al otro sistema. Pero da igual, ya se hizo en Inglaterra en su momento precisamente por lo mismo. Decían, el problema es el marginalista. Os lo expliqué en una contracarónica hace tiempo. El problema es el marginalista que es que premia siempre la energía más cara. Bueno, se abandonó el marginalista y se fue al otro. Y siguió la energía igual, con el mismo precio. Así que, no sé, de la experiencia al consejo, digo yo. También en la composición del mercado nacional de empresas energéticas. No termino yo de entender bien eso. La composición del mercado nacional de empresas energéticas. Quizás que las quieran estandarizar todas. No lo sé, es muy posible. Este sistema vincula el precio de la totalidad del megavatio al gas, la fuente de energía más cara. Sí, efectivamente, así es. Se llama sistema marginalista, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero es que si fuéramos al otro, no solucionaríamos absolutamente nada. Los impuestos actuales a la electricidad en España son más bajos que la media europea. Fue la primera medida adoptada en 2021. No tuvo efecto en los precios. En cambio, dio más beneficios a las empresas y menos al sector público. Esto ya sabéis por quién está, ¿no? Son parte del sector público. Bajar los impuestos no ataca la raíz del problema. Hay que contener los precios. A la fuerza. Ya está. No hay más. No sabemos muy bien cómo, pero a la fuerza. Es decir, que si la empresa gasista tiene que comprar el gas y transportarlo, eso tiene un coste, por si no lo sabemos. Bueno, pues esencialmente lo que están pidiendo es quitarle los márgenes. Simplemente que un negocio deje de serlo. Ya está. Si no, no se me ocurre. Y una vez le has quitado los márgenes, ¿qué? Si el petróleo está caro, el petróleo está caro. Si el gas está caro, el mercado internacional está caro. O es que el Estado lo iba a comprar más barato. Al final, todo lo que dice esta gente se termina resumiendo en dejadnos a nosotros, estatalicémoslo todo y dejadnos también la moneda. Es decir, que mientras la moneda no la puedan controlar, todos sus planes económicos se vienen abajo. Esa es la razón por la cual, conforme empeoran las cosas, se ponen cada vez más anti-euro. Siempre y en todas circunstancias sucede lo mismo. Les va entrando el nerviosismo y se van poniendo cada vez más contra el euro porque es lo que les dificulta expandir el gasto e imprimir sin ningún tipo. Que hace falta dinero, nada, lo imprimimos y fuera. Luego ya cuando se encuentren, pues como se encontró Venezuela hace un par de años, que el Bolívar no valía para nada. Bien, pues ya veremos lo que hacemos. Entre tanto, o lo que le sucede a Argentina continuamente, eso falta un tiempo. Entre tanto, se verá que no hay ningún problema. Esto lo tiene que pagar el Estado. Piensa, no sé, que el dinero se coge de los árboles, algo así. Luego, otro de los temas, y con esto ya termino, con esta historia de esta mini-manifestación de UGT. Otro de los temas de esta gente es la nula representatividad que tienen. A ver, ante el descontento actual, que hay mucho descontento popular. Y eso no hay más que verlo. Cualquiera que convoque ahora mismo una huelga, una manifestación, tiene gente. Lo pudimos ver con los agricultores y los ganaderos el domingo pasado en Madrid. La delegación del gobierno dijo que eran 150.000 personas. Es que pudieron ser 200.000. El hecho es que estaba lleno. Yo no estuve porque había ido a Valencia, pero cuando vi las fotografías, y conozco Madrid, que es mi ciudad, y sé cuando algo se llena, porque conozco bien las dimensiones del lugar. Que joder con los agricultores, como han puesto el paseo de la castellana. Bien, en un momento en el que los camioneros, lo mismo, organizan una manifestación, y no solo han conseguido tener éxito, sino que tienen a la mayor parte de la población a favor. Incluso con las molestias que surgen de toda huelga, y más en un sector tan sensible como el del transporte. Que los pescadores se ponen de huelga, tres cuartas partes de lo mismo. Bien, que en una situación en la que hay malestar genuino, por muchas razones, la pandemia, la crisis después de la pandemia, las mentiras continuas del gobierno, una fiscalidad completamente confiscatoria, ahora lo de la guerra, los precios de la energía por las nubes, porque es que que llegue la factura de la luz, antes uno bajaba el buzón, la cogía, la abría sin más, ahora ya la coges y tienes que ir con unas pinzas, como estas que tengo yo aquí, en mi navaja suiza, tengo que ir así, tengo que cogerla así, y abrirla, bueno, con un cuidado, porque sé que según la carta, según la saque, me va a dar una hostia. Lo mismo sucede en el caso de que tengas coche y vayas a echar gasolina. Caray, son comunes ahora ver las fotografías que sube la gente a redes sociales, depósitos de 120 euros, de 110, de 140 euros, en función del tamaño del coche. Bien, hay malestar. Si con tanto malestar, la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, los dos sindicatos más grandes del país, los mejor financiados que nuestro dinero nos cuestan, consiguen solo juntar, en el mejor de los casos, a 500 personas en Madrid. Ojo, en plena crisis, en lo más álgido de la crisis. Es que algo está fallando. Es que, caray, no representáis ni a vosotros mismos. Es que no han ido ahí ni los hermanos, por supuesto, ni los afiliados. Es que ahí faltan hasta liberados. Que estarían, qué sé yo, tomando cañas o algo así. Veía esta mañana que habían hecho una huelga también los de los sindicatos de Telemadrid. Lo colgaba una a la que sigo, ¿no? En la puerta de Telemadrid de la ciudad de la imagen. Bueno, si había en la puerta, les han hecho una fotografía y tal, es que no sé si eran seis personas. Esa era la manifestación. Unos tíos que hace no tanto, 10 años, pues estaban poco menos que interrumpiendo la emisión. Sí, seis personas, siete a lo sumo. Quizá siete porque uno lo tapaba la caseta de los vigilantes. ¿Qué representatividad tiene esta gente? Habría que empezar a planteárselo. No lo sé. Van todos, eso sí, con banderitas de plástico. Esta de aquí, la que veis en la fotografía, está reaprovechando la bandera, esa rosa morada que hicieron para el 8M, que también era de UGT, que también fueron. Bien, solo 500 personas. No sé, no sé. Yo, sinceramente, esto nos estaría diciendo que cada euro que metemos en estos sindicatos se reparte entre muy poca gente. Insisto, 500 personas. Es que estoy convencido que mañana mi amigo Sergio, un tío blanco hetero, decide montar una manifestación desde su canal de Twitch y de YouTube y va más gente, pero mucha más gente. No digamos ya si esa manifestación la monta el Chocas, o la monta Ibai, o alguno de los Twitchers más famosos. Vamos, revientan Madrid, o Barcelona, Valencia, o Bilbao, o cualquier ciudad de España. Y estos tíos solo consiguen sacar 500 personas a la calle en el mejor de los casos. Si yo fuese una y sordo, o si yo fuese Pepe Álvarez, me lo planteaba seriamente. Están empezando a representarse, bueno, están empezando. Llevan mucho tiempo representándose a ellos solos, a ellos mismos, solo al sindicato. Pero es que ahora cada vez más veo que es la representación de su propia mismidad, es decir, de un aiz sordo y Pepe Álvarez.